Un saludo a la organización Colnago CM, al staff, muy agradecido con mi equipo, a cada uno que hace parte del equipo, creo que esta victoria es agradecida a ellos, creo que sin ellos no se había podido dar esta gran victoria, muy agradecido con Dios, con mi novia, con mi familia, creo que todo es el proyecto para que esta gran victoria se dé. ¿Cómo se gestó? Hablemos. Bueno, creo que una etapa donde era incertidumbre, con tres premios de montaña, demasiado duros por la altura, bueno, hemos sabido pasar el día para llegar al sprint, bueno, se han dado las cosas a mi favor y ha sido un sprint demasiado rápido donde pude ganar. ¿Estaba ese antecedente de ese mano a mano que venía teniendo con Soto? Sí, era una meta, un sueño, ganarle. Había sido bastantes etapas segundo detrás de él, ¿no? Creo que poderle ganar, sabía que le podía ganar y bueno, creo que hemos trabajado, hemos entrenado y para dar un gran resultado. Anima para lo que se viene, ¿no? Sí, claro, creo que esto hasta ahora está comenzando, creo que me llena de confianza y vamos a hacer, como me gusta a mí, un bonito ciclismo, un gran espectáculo y mostrar a la organización Colnago CM.